Para suelto va a Lexi, la suelta con la derecha, se la da a Kevin López que prepara para rematar Tu cuando paga Valencia y remata loco, tira ¡Gol! 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 ¡Gol de Barena! ¡Defensa y justicia del paraguayo de Rodrigo Varín! ¡Pero qué lindo remate! ¡Sacó cerca de la media luna del área! ¡Y lo puso al lado el palo derecho el arquero Bansilla! ¡Para decretar el primero a los 25! ¡Defensa y justicia uno, estudiante cero! ¡Rodrigo Varín, el artífice del gol!